Un avión elevado en el fondo del mar una linea recta y va puja a la superficie y va a beber un barco. Y después el vasco se va a romper, porque el barco viene una tormenta y la silencio va a salvar a uno, no, 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 no. Y después se va a ficar desaltando las piernas y la ventrita se va a ver como está. Y después se va a ficar desaltando las piernas y la ventrita se va a ficar desaltando las piernas. Y después se va a ficar desaltando las piernas y la ventrita se va a quedar desaltando las piernas y la ventrita se va a quedar desaltando las piernas. Y después se va a ficar desaltando las piernas y la ventrita se va a quedar desaltando las piernas y la ventrita se va a quedar desaltando las piernas. Y después se va a ficar desaltando las piernas y la ventrita se va a quedar desaltando las piernas. y después vuelve el balón y se va a comer el cien ¿Cuánto contando? ¿Cuánto contando? Ya se ha acabado ¿Cuánto contando? ¡Cuánto contando!